Metiéndonos algo más en lo personal, bueno vos siempre, bueno venís de una familia futbolera, verdad? Que siempre ha manejado mucha presión, desde que tu fuiste futbolista, desde tu hermano, verdad? McJonathan McDonald, que se ha mantenido en un nivel buenísimo durante los últimos años, de los mejores delanteros y se mantiene en primera división, siendo los mejores delanteros. ¿Cómo se maneja la presión en una familia futbolera como la tuya? Mira, en mi casa, como lo dije al inicio de la entrevista, tenemos a Dios y al futbol como prioridades, verdad? Entonces yo creo que esa guía espiritual nos ha ayudado mucho, para otros leer, para otros terapias, para otros, no sé, verdad? Para nosotros ha sido Dios en sí, esa guía espiritual que nos ha ayudado en muchas circunstancias a mantener la calma, mis papás han estado en supermercados y les han dicho cosas de frente, verdad? Sus hijos, ahí le ponen el pip, verdad? Su hijo es una perra, de todas las faltas de respeto, verdad? De faltas de respeto, entonces, hemos mantenido la calma con mi hermano menor, con Michael, también, bueno, ahora él juega en el Deportivo Zaprisa, pero cuando estaba con la Liga Deportiva de la Juelense, tuvo un episodio, verdad, con el club de Grecia, donde le gritaron improperios bastante fuertes, y bueno, perdón, con el club de Grecia, no quiero decir el nombre porque no me acuerdo muy bien, creo que Grecia fue quien lo apoyó más bien después, pero bueno, recibió todo tipo de improperios, mi papá estando ahí en la cancha, verdad? Los otros papás agarrándose, mi papá ahí sentado tranquilo, verdad? Porque ya habíamos vivido esa presión, pero es aceptar que hay gente. Aceptar también que usted es figura pública. Claro, si vos te metes en esto, tenés que soportar todo lo que hay en esta industria. Y en esta industria hay de todo, bueno, hay de todo para no decir muchas cosas, pero ya mi papá había sido futbolista, mi papá pues como negro de raza, verdad? Sí, un montón de casos de racismo. Vivió muchas cosas, cuando llegó a San José, y ya nuestra familia en sí ha venido como con la tolerancia de por medio antes del fútbol, entonces no es fácil, no es nada fácil, o sea, estar en la calle y recibir un insulto por medio de tu hermano. Por ejemplo, el tema del episodio de Jonathan que tiró el taco, verdad? Y usted no tira el taco, ayer me hacen esa broma delante de mi papá, verdad? Yo nunca me río, porque es algo donde mi hermano quedó en ridículo, donde internacionalmente sobrepasó, verdad? Sí, claro, que le tocó a él personalmente. Que le tocó a él y pues el país lo hizo grande, no? Yo con eso no bromeo, verdad? Entonces la gente lo ve como broma, mi familia no. Ellos se ríen y seguro donde nos ven serios, aquí ya la marre algo a algo y dir que no estaba bien, verdad? Pero es parte. Sí, es la paciencia. La paciencia y la misma, el mismo amor que tenés por el deporte, te hace entender que es parte del juego. Sí, claro. Es parte del juego, hay gente que no piensa lo que dicen a calle, verdad? Vieras como odiaba yo a su hermano cuando estaba con la liga, porque soy sapricista. Ah, lo odiaba. Ah, bueno, está bien. Sí, no sé qué puede hacer, tampoco puede irsele a pegarlo. Exactamente, entonces tenés que tener mucho cuidado con tus respuestas y la mejor respuesta es no hablar, es no hablar, pero es parte del juego. Sí, 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 no, y de hecho casos de racismo también se han dado un montón. De hecho, el torneo pasado fue que a tu hermano le habían gritado algo en Liberia, si no me equivoco, y a partir de ahí él decidió como que no apoyar, porque obviamente se encuentra el racismo, pero tal vez no forman parte de las campañas que hacía una FUD para este tema, el racismo, porque quién sabe, no sé si usted opinará que ellos lo hacen de verdad o simplemente moralmente por quedar bien. Sí, sí, es por quedar bien, moralmente les toca hacer la campaña, y uno pues con tantos amigos en el fútbol, uno sí sabe que hay muchos casos de improperios racistas, pero voy con esto, por más feo que se escuche, esto no se va a erradicar por una campaña de fútbol. Sí, no, jamás, eso va más allá, va más allá. Esto tiene que ver un mensaje en casa, y lo haces en un ambiente donde a la gente no le interesa lo que estén diciendo, lo que quieren es ver fútbol y ver sangre. Sí, sí, claro. El que va a ver fútbol lo que quiere es ver fútbol y ver sangre. O sea, el fútbol es un deporte demasiado agresivo, y han buscado la manera de bajarle esa agresividad, pero el contacto en sí dentro de la cancha ya lo hace un deporte que no vas a poder quitar la agresividad de por medio. Tienes que barrerte, tienes que saltar, tienes que disputar un balón dividido, tienes que empujar para que no te arrollen, o sea, son muchas cosas. Entonces, yo creo que no lo hacen de la manera correcta, inclusive creo que desperdician recursos.